¡Qué gran envergadura! Así califica Armando Manzanero a Juan Gabriel. ¡Órale! El Chaparrito de Oro, quien es presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México, fue cuestionado sobre si Juan Gabriel dejó canciones sin registrar. Y para don Armando, Juanga seguramente dejó todos sus asuntos en orden. Señor, esa envergadura todo lo registraba perfectamente bien. Eso sí, fue tajante y dijo que con Juan Gabriel no tenía ninguna amistad. Señor, esto es sabía que existían esas canciones inéditas del señor Juan Gabriel. Sí, no sé. Nunca nadie le comentó eso. Yo no me llevaba con él. O sea, no tenía amistad con él. ¿Cómo voy a saber? Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle click a ese botón que abre las puertas a los A-Listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Están locas, pero la adoro con mi mamá y ella me adora, entonces llevamos una relación. Pero sí, es sentida, sentida. O sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me ha salgado no sé cuánto tiempo. Gracias. 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 Gracias.